El número 28 de la temporada para Anthony Santander de los Orioles de Baltimore significó la carrera para ganar el juego y la división este de la Liga Americana. El batazo de 405 pies en el primer inning abrió la pizarra para que Baltimore terminara blanqueando al equipo de Boston. Y con este batazo de vuelta completa damos inicio a esta edición de Arepa Power, el mejor reporte con las actuaciones de los venezolanos en la más reciente jornada de las grandes ligas presentado por Sella Tu Parley, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo recarga, actívate a ganar y recibe un 10% de bono para que disfrutes al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parley. Nuestro jugador destacado del día es el lanzador Joendris Gómez, quien debutó con los Yankees de Nueva York. El derecho lanzó dos entradas, permitió un indiscutible y ponchó a cuatro. En ese juego Osvaldo Cabrera por Nueva York bateó de 4-2, pero los mulos fueron blanqueados por los azulejos de Toronto, quienes mantienen control sobre el segundo comodín de la Liga americana. Eduardo Olivares de los Reales de Kansas City se fue de 4-2 con impulsada en derrota que sufrieron frente a los Tigres de Detroit. Eugenio Suárez de los Marineros de Seattle jugó su encuentro número 159 de la campaña, empatando su tope personal y faltando solo tres juegos para que termine la temporada regular. Suárez también pegó el doble número 28, otro récord personal para el nativo de Puerto Tordás. Bien y Ronald Acuña Jr. y los bravos de Atlanta le están arruinando las aspiraciones de postemporada a los cachorros de Chicago. Atlanta barrió la serie de tres juegos y Acuña volvió a ser importante en la ofensiva bateando de 3-1 e impulsando la carrera que terminó definiendo la diferencia sobre Chicago. Ezequiel Tobar de los Rockies de Colorado fue parte de una paliza que le dio su equipo a los Dodgers de Los Ángeles. Tobar terminó el juego de 5-2 con carrera anotada y Miguel Rojas, a quien vemos casi siempre como campo corto, realizó su tercer relevo de la temporada y de su carrera, lanzando una entrada donde permitió una rayita, un indiscutible y otorgó un boleto. William Contreras de los Cerveceros de Milwaukee bateó de 4-1 con una carrera impulsada, también en blanqueo que le propinaron a los Cardenales de San Luis. Y así hemos llegado a la parte final de esta edición de Arepa Power con todo lo mejor de las actuaciones de los venezolanos en la más reciente jornada de las grandes ligas. La invitación para ustedes para que se queden conectados a todas nuestras producciones a través de las plataformas digitales de Baseball Play. Recuerden que esto es presentado por Sella Tu Parley, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo recarga, actívate a ganar y recibe un 10% de bono para que disfrutes al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parley. Soy Michelle Liendo y será hasta pronto.